¿Podrías adelantarnos si aparecerá en Operación Mamut? Solo tal vez porque ya ves que oficialmente por ocasión número 559 mil, Lili Tellez dice que sí quiere ser presidenta de México. Yo creo que por ahí va a aparecer en algún momento otra vez Lili Tellez, ¿no? Sí van a aparecer y sí han aparecido tanto Lili Tellez como Sandra Cuevas como Gabriel Cuadro. Creo que también, como estos cuates no tienen más que sus payasadas para llamar la atención, y estas estridencias que hacen, creo que el que nosotros los estemos retomando a cada rato es un poco lo que ellos quieren también, ¿no? Y les estamos dando un reflector que la verdad no se merecen. Entonces sí, sí que salgan, pero de vez en cuando, porque también creo que a ellos les interesa de una manera muy torcida esa proyección que les das incluso burlándote de ellos, ¿no? O sea, aplican aquella de publicidad mala, aunque sea mala publicidad. Uno ve a este Chumel Torres o ahora ve a Fernando Belalzarán diciendo, veo que están de moda mis tweets, qué felicidad. O sea, todos te están diciendo que eres un imbécil, güey. O sea, eso no está padre. Pero bueno, ya es pobres cuates, ¿no? O sea, Chumel despotricó de muy gacha manera contra el Papa y jactándose de que fue tendencia por su tweet. Dices tú, güey, eso es lo que buscas. Está un poco torcido y yo creo que ahí sí el tiempo acomodará ciertas cosas porque no sé cuánto tiempo pueda sostener eso. Les pasa lo que a Dal Ramón es que se crean un personaje adolescente y envejecen con ese personaje y el personaje envejece mal, ¿no? Entonces termina siendo una caricatura, de por sí ya lo empiezan a hacer, pero termina siendo una caricatura de eso que se imaginaron que era, ¿no? Chumel se imaginó que era un comediante, que era un crítico y, perdón, es el gran patiño de la derecha en México, ¿no? Hablando de sátira, cabaret, televisión, ahora hay una gran polémica con la nueva película de Luis Estrada, esta de Viva México, cabrones. Yo no la he visto, ya la vi, sí. ¿Cómo? ¿Qué te pareció? Pues es una, bueno, partamos de que es una película y de que es una sátira, ¿no? No es el tractatus lógico-filosófico sobre la realidad mexicana. Es la visión de Luis Estrada. Creo que, como todas sus películas, tiene momentos muy divertidos, pero también planteamientos muy radicales donde los mexicanos somos unos hijos de la chingada, seamos ricos, pobres o clase medieros, ¿no? Y siempre vamos sobre la lana y no hay matices, pero es una sátira. Entonces creo que las sátiras requieren a veces exagerar y la hipérbole para contar esas cosas. Tampoco creo que sea la mejor película de Luis. A mí me gusta El Infierno, me parece que es la mejor de sus películas, pero sí creo que le... Y también creo que Luis está muy amputado por todo lo que pasó con los fideicomisos y que no le dieron recursos para hacer su película. ¿Está amputado con López Obrador? Su película, pues sí. Pareciera, ¿no? Parece que sí, aunque dice que volvería a votar por él, porque dice que no hay nada. Pero luego también lo leo por sus declaraciones de que está como frustrado o desilusionado incluso. Pues sí, enojado, desilusionado. Igual que el cochiloco que hasta me bloqueó de... Lo lamento, Cosío, ¿no? Joaquín Cosío. Joaquín. Que además es un extraordinario actor y creo que es un buen tipo, pero sí creo que el ambiente alrededor de que uno emite su opinión, el que todo mundo, o una cuadrilla ahí de inútiles te mienten la madre, los bots que salgan ahí, enturbia mucho el ambiente. Y entonces termina un personaje como Joaquín, o un personaje que tiene respeto y aprecio de muchos seguidores, dando manotazos, pegándole al que ni quiere darle, ¿no? O bloqueando al que ni la debe ni la teme por simplemente cuestionar algo. Yo aposté a invitar a Luisa al Mamut. Ah, estuvo este pasado domingo, ¿no? Estuvo, hubo una parte de nuestro público que de plano nos puso ahí, yo no lo voy a ver, y se notó, por lo menos en YouTube, que hubo una parte. Y hubo un público nuevo que no tenemos nosotros, más de la oposición, más derechoso, que entró a vernos y que nos entró a mentar la madre. Yo nada más entré por ver a Luis Estrada, pinches Chairos. Pero qué bueno, o sea, a mí sí me gusta.